¡Aleluya! 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 ¡Te adoramos, Señor! ¡Mano, sanadora! ¡Tocas mi corazón! ¡Tocas mi corazón! ¡Sálvanos del mar! ¡Guardian de mi corazón! ¡Con tus manos sanadoras! ¡Con tus manos sanadoras! ¡Tocas mi corazón! ¡Sálvanos del mar! ¡Guardian de mi corazón! ¡Por Cristo! ¡Por Cristo yo soy realmente libre! ¡Por Cristo soy libre! ¡Por Cristo soy libre! ¡Por Cristo yo soy realmente libre! ¡Gracias Cristo por la libertad! ¡Por Cristo yo soy realmente libre! ¡Por Cristo yo soy realmente libre! ¡Gracias Cristo por la libertad! ¡Gracias Cristo menos ritual! ¡Gracias! ¡Gracias Cristo! ¡Gracias Cristo! Mi Padre, tu mando, Pastor de mi corazón. Estoy sellado por tu sangre, mi Señor, mi Salvador. Por Cristo yo soy realmente libre. Gracias, Cristo, por la libertad. Por Cristo yo soy realmente libre. Gracias, Cristo, por la libertad. Estoy sellado por la sangre de Cristo. Vamos, abre tu boca. Estoy sellado por la sangre de Cristo. Hay sanidad, hay liberación. Estoy sellado por la sangre de Cristo. Gracias, Cristo, por la libertad. Estoy sellado por la sangre de Cristo. Estoy sellado. Estoy sellado por la sangre de Cristo. Estoy sellado por la sangre de Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, por la libertad. Estoy sellado por la sangre de Cristo. Estoy sellado por la sangre de Cristo. Estoy sellado. Estoy sellado por la sangre de Cristo. Gracias, Cristo, por la libertad. Vamos a una sola voz. Estoy sellado. Estoy sellado por la sangre de Cristo. Cristo, estoy sellado por la sangre de Cristo. Una vez más, que se escuche tu voz. Estoy sellado por la sangre de Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.